No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella, me juego la vida por ella. No hay nadie como ella, es fuego que quema, es fuego que me puedo por ella. No hay nadie como ella, ella no es como las otras que me trajo, sin caprices de amargura y de fruto. Vino de mi vida y con perdura, otra vez me hizo creer en el amor. Mi corazón es tuyo, me siento suyo, te haría la vida por ver a ver. Viva el mágico, yo convertido, en un capricho de su destilés. No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella, me juego la vida por ella. No hay nadie como ella, es fuego que quema, es fuego que me muero por ella. No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella. No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella, es fuego que quema y se mete en mis penas y me muevo hasta la vida. No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella, me juego el capricho de su destilés. Hoy daría todo por verla a ver. Cuando nadie me sepa comprender Vamos a bailar, a brillar el bebé Vamos a dejarlo en mis ganas de amar Cuando nadie me sabe más Vamos a dejarlo en mis ganas de amar Cuando nadie me sabe amor Cuando nadie me sabe nua Cuando nadie me sabe duya ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!